Pelé, Pelé, Pelé Afuera, afuera Muy buena Está bien Buena, buena, muy buena Listo Bien, excelente, Jije, bien Bien, Manu Parado Metete, Leo, metete Muy buena, Liza Está bien, está bien Atrás, Pelé Bien, Mati 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 Buena, 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 Mati ¡Bien! ¡Fuera! ¡Blanco! 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 ¡Parao, parao, parao! ¡Para! ¡Branco! ¡Muchas gracias! ¡Para! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Mati! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Vale, Chajú vale! ¡Mati! 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 ¡Sí, sí! ¡Solo! ¡Listo! ¡Aspalda, machi! ¡Epa, Chivetano, el juez! ¡Laceta! ¡Laceta! ¡Laceta, cadere! ¡Pare, resulta! ¡Lacete guay, si tu cancelled! ¡Lacate guay! ¡Vale, palugo! ¡G ¡Vale! ¡Vamos, Diego! ¡Bien, Nasa! ¡Bien, Nasa, Nasa! ¡Bien, Nasa! ¡Bien, Nasa mucho! ¿Liso? Sí... Mejor Igual después, cuando me van y me pongo todo rojo otra vez. Igual no estuvo tan, tan. Sí, esas dos horas. Es que él le dio el sol de espalda. ¡Que no le peguen! ¡Vamos ahí! ¡No hacemos que le peguen! ¡Dale! ¡Bien, seguí! ¡Que un buen burro! ¡Vamos como quedamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Guille! ¡Sí, Guille! ¡Corre vos! ¡Corre vos! ¡Pegale! Muy buena DJ, muy excelente DJ Muy buena ¡Ey hey! ¡Obvio! Listo. Plaza. Ahora. ¡Toro vale! ¡Toro! ¡Toro! ¡Vuelve! ¡Toro! 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 ¡Está bien! ¡Peli! ¡No, no podías! ¡Peli! ¡La remera tironea! ¡Pelic! ¡Ah! ¡Traje otro pantalón! ¡Cabeza! ¡Dale, dale, dale! ¡Muy bien! 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 ¡Muy Tengo razón, tengo razón, tengo razón, tengo razón, tengo razón, eh, tengo razón. Pela, 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 eh, Franco, vamos a ver, déjalo. Solo, solo, está bien, está bien, dale, 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 está bien, Leo, vamos ahí. Campeado, campeado, campeado. Cuarto. Está bien, está bien. Otro, dura. Dale, dale, dale. Bien, bien. Nuestra. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Pasa adelante, peleé, pase adelante. Pele, mano. ¿Está bien, vamos, mate? Vale, 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 vale. ¿Está bien? ¿Está bien, vamos? ¡Bien, Nasa! ¡Bien, Mati! ¡Parado! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Nasa! ¡Bien, Leo! ¡Bien, Nasa! ¡Bien, Mati! 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 ¡Bien! ¡Bien, Mati! ¡Bien! 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 ¡B ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo tira! ¡Lo tira! ¡Doc! ¡Doc! ¡Nazza! ¡Nazza! ¡Anda por la derecha ahora! ¿Quién es lo que ruedas? ¡ congracias! Y al medio va a plaza por la derecha. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Leo! Tranquilo. ¡Matti! ¡Diego! ¡Bien! ¡Mati! 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 Otra vez. ¡Mati! Cerrate, Doc. Cerrate, Doc. ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡En medio! ¡Alguien que ayuda a Mati en el medio! ¡Bien! ¡Son dos! ¡O atrás! Atrás, atrás. 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 Atrás, atrás. Atrás. Bien, dale, france. Dale, dale. Tranquilo, tranquilo, france. ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! 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 Allá está la médica igual. Pon el loft. ¿Pon el loft? ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Vamos! 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 J ambos dealing con un México ¡Vamos, entró ¡Gracias! ¡Ahí está vos! ¡Dale el medio! ¡Sí, Lucas! ¡Sí, Lucas! ¡Vamos! 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 ¡Sí, Borja! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Sí, Suzuki! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! Muy bien, cabrudo ¡Mati, Mati! ¡Mena, púben ahí, dale! Muy bien, Leo ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Megas! ¡Abrido! 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 ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien Pelé! ¡Bien todo! Los jugadores no pueden estar en campo contrario, es regla, es regla. ¡Dale, dale! ¡Bol! 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 ¡Bol, guacho, vamos! ¡Bien, diga, dale! ¡Bien, diga, dale! Acomodece rápido, dale. Vuelva, vuelva. ¡Bol! 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 ¡Bol, parado, parado, parado! ¡Bol, amante! ¡Bien, bien, bien, bien! Marca con marca, dale, arriba. Aquí entra, aquí entra. ¡Ablá, saldo! ¡Bien, acuerdos, acuerdos! Bien Joder. ¡Vamos, carnal! ¡El Leo! ¡Bien! ¡Bien, piso! ¡Pelé, seguí, pelé, seguí! ¡Venga, la caída! ¡Bien, piso! ¡Para, para, Leo! ¡Para, para, Leo! ¡Para, Leo! ¡Chuave, chuave! ¡Está gordo! ¡Bua, así arranca la debacle! ¡Perdímosle! ¡Para, para, para! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Bien, bien, bien! ¡Gol! ¡Ya, verschillosa! 구, sele, cole! ¡Ehh! Franco! ¡Doc! Pegale, vos, dog. Suave, quedate al rebote! Suave, busquen, el rebote. ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Bien, apuera! Juega, juega, juega. Juega, juega, juega. Juega, juega. Toma Tいうido ¡Bien! Vamos Manu, girando toda Soles Soles ¡Bien! ¡Bien! ¡Para, para! ¡Bien! ¡Hanubo, vale! Un poquito de la vuelta a Leo ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Y todo listo! ¡Demo! ¡Bien! ¡Fue paso! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien, chico! ¡Bien, chico! ¡Bien, chico! ¡Y ganá, y ganá! ¡Y ganá! ¡Bien, bien, muchachos! ¡Vencemos, vencemos! ¡Buenas, Lucho! ¡Buenas, Lucho, buenas, buena, Lucho! ¡Buenas, Lucho! ¡Buenas, Luciano! ¡Buenas, Lucho! ¡Dale, dale, seguimos! ¡Dale, jueves! ¡Bien! 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 ¡Se acuerdan! ¡Si Chueven, si Chueven! ¡Andá! ¡Andá! ¡Bua! ¡Buenísima, buenísima! ¡Vamos bien, Luciano! ¡Dale, Morca! ¡Dale, Marca! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Jugá! 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 ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Buena, buena! ¡Bien, bro! ¡Bien! ¡Está bien, gordo! ¡Cerrate, cerrate! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hermosa, Quiquena! ¡Bien, Quiquena! ¡Bien, Quiquena! ¡Bien, Quique! ¡Bien, Quique! ¡Bien, Quique! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡La próxima, por favor, Tapio, juez! ¡Bien! ¡Sí, suave, sí, suave! ¡Achicó un poco! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, Franco, sí! ¡Sí, Franco! ¡Sí, Franco, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Para, para, para! ¡Ahí va! ¡Muy bien, igual! ¡Vale! 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 ¡Listo! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Vale! ¡No! 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 ¡No en 큰 salenazones! ¡Buena Chave, buena! ¿Cómo bien? ¡Bueno, bueno! ¡Eh! 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 ¡Ya está, Pitu! ¡Eh! 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 ¡Dame! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No faltó! ¡No faltó! ¡Dame! ¡No, siento que no, no! ¡No! ¡Muere! ¡Fue de distancia! ¡Faltura de la línea! ¡Ahí está! ¡Lucho! ¡Tanquilo! 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 Que no me encargo mi cargador Claro... Igual... no es un cargador para él No Tan cable ese que antes en el cargador No, aparte ya ni el celo me lo carga tanto Lucho... No, no, no ¡Se da barren, no la barren! Tranquilo, junta el ritmo ¡Tanquilo! ¡Sí! ¡Se puede, se puede! ¡Sí! ¡Más mano! 1.000 veces te pedí que no me pongas a este tipo, 1.000 veces, a 1.000 equipos. Se tiró 20 segundos y voitó para matarla. Este estaba loco dio cuando sí. Si te enojas porque sabes que tengo razón Eh, que le saquen las cosas antes de arrancar el partido ya estaba ahí, tira al gordito que cierra el gozo porque se quede que lo escucha Es absoluto, eso no? Chaco con eso, por eso me echaba ¡No! No, 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 y si te enojas ... Pavele un, pues, debemos ser un problema ¡Pavele un problema! ¡Pavele un problema! ¡Se lo hará, no! Dicen que van a ver ¡Pavele un problema! ¿Se lo hará? ¡Se lo hará, no! ¡Pavele un problema! ¡Pavele un problema! ¡Pavele un problema! ¡Pavele un problema! No pasó la fecha. sssss sssss bravo la juguera y remueve la juguera y trabaron no, no, no ¡Vamos! 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 Por eso acá empezamos a hacer la cancha así ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se jode! Ya más que sacar de cancha prisa porque si no es como que ¡Epa! Se jode! Jeje Se va ¡Webby! ¡Vanis! Dcio Hero ¡C 예를 들어! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!